buenos días chavales chavalas como estamos mirar hoy que tenemos por aquí hoy receta súper fácil pero porque me apetecía a mí no por otra cosa mirad hígaditos de pollo con corazones hígado y lo vamos a hacer en cebollados clásicos mirar dos cebollitas dos cayenas un poquito de cerveza y un poquito de perejil lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar los hígaditos un poco quitarle los blanquitos esos que tienen ahí y la sangre que haya quedado y lavarlos un poco mientras lo hacemos vamos a cortar la cebolla de san juliana y la vamos a ir a pochando la sartén cuando esté bien pochadita le vamos a meter la cayena luego los hígaditos los sofreímos toque de cerveza dejamos evaporar el alcohol y un poquito perejil yo ya os digo iba a ser un vídeo muy corto porque esto es receta súper facilona pero los he visto digo joder digo esto hay que trincarlo y ya que estamos pues lo hacemos vale venga pues ahora seguimos vamos a ir pochando las cebollas chavales mira chicos le hemos limpiado le hemos quitado todo ese exceso de grasa y de sangre y de de cuarguería que tiene por ahí todo eso al cubo la basura mira como tenemos ya la cebollita espectáculo en cuanto esté pochadita vamos a meter los hígaditos sal pimienta la cayenita la cayena la vamos a meter ya para que no se nos olvide ahí está ya os digo la sal la pimienta vamos a recoger un poco por aquí para que parezca que no hemos estado y venga vamos a seguir bueno chicos mirar ya tenemos la cebollita pochadita vale cogemos los hígaditos para adentro le vamos a dar un par de vueltas vamos a salpimentar es que ya van cambiando el color con él en cuanto le da el calor de la sartén cambian de color y se van poniendo blanquecinos vamos a echarle sal y pimienta y ahora seguimos mirar chicos mirar casi casi lo tenemos veis que todavía quedan ahí algunos cachitos con un poquito de sangre lo vamos a tener un minuto más por dentro esto está crudo hay que mantener la cerveza y lo vamos a tener que cocer con la cerveza vale que lo sepáis que no es que esté hecho pero ya lo tenemos rebajadito lo hemos sellado ya está un minuto más y le metemos la cerveza ya estamos ya estamos a pasar el minutillo esta cervecita ahí está lo que se me ha olvidado deciros que hay que estar un pelín de azúcar pero se lo echamos ahora para quitarle la amargura a la cerveza vale que si no luego nos va a amargar un poquito echamos un pelín de azúcar y la apañamos vale bueno ahora cuando lo tengamos cocido ya sólo nos quedaría por emplatarlo y comerlo y venga vamos a ir a por ello bueno chicos ya lo tenemos vamos a emplatarlo hoy estamos solos y no he puesto el trípode para grabar y lo estamos haciendo algo así como nuevamente podemos hoy es un día de inventos ahí vale madre mía vaya a platazos higaditos chicos para mirar un poquito de perejil así por todos los lados y mira ya tenemos el vídeo y mira lo que hemos preparado mira que pan que panes a mojar ahí en la salsita que va quedando bueno y no le hemos dedicado el vídeo a nadie a ver a quien se lo dedicamos hoy se lo vamos a dedicar al bomba que me ha dejado más solo que la una al bomba a mi socio david que se han ido todos del curro me han dejado allí más solo macho no puede ser eh y a celia que está de vacaciones que se ha ido a a ver los monos a indonesia o muy lejos así que nada bueno chavales ya sabéis hay que suscribirse al canal dar a los likes pasar el canal por ahí vamos que ya somos unos pocos que mira que receta más fácil hoy estará seis en un momento así que ya sabéis comentar los vídeos de todo venga un saludo a todos y muchas gracias por ver los vídeos